¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la página Fiesta Popular Bolivia. Imagínense quién está y quién acaba de llegar aquí, a un lugar tan especial. Estamos junto a Teodora. ¡Un aplauso fuerte! Desde Sucre nos visitan, comadre. Le vamos a saludar también. Bueno, muy buenos días. Saludos entonces. Aquí nos encontramos con la cholita sucreña, una sucreña original. Ahí está la señora Teodora Flores. Saludos. Luchito, muy buenos días a usted. Primeramente, saludar a su persona, a mi amiga, ¿cómo se llama? Cristina. Saludos para toda la gente de Cochabamba. Pues agradecer a don Juan, muchísimas gracias por la invitación que nos tiene. Aquí estamos desde Sucre, Bolivia, Teodora Flores, junto a mi pandilla Flor de Girasoles. Bueno, han traído una sorpresa. ¿Me decías qué? Claro que ese Luchito, tenemos ahí de un ponchito, la cultura de ella de Sucre. A ver, vamos a poner, a ver. Ahí está mi compadre Luis Fernando, lo están vistiendo. Esto es una vestimenta de Sucre, al estilo de la pandilla de los Girasoles. Ahí están entonces con su charanguito. ¿Y sabes qué, comadre? Ellos son campeones. Siempre salen campeones en Sucre. Ya no hay rivalidad alguna. Con sazón mi compadre se vino, cosa que aguanta el zapateo con su sabar. Para estar zapateando. Bueno, ahora sí, una probita nada más cantando porque ya se viene en este gran evento multicultural, multietnico y sobre todo ustedes también van a ver la alegría sucrense. Esto es una probadita junto a Teodora y los chicos. ¡Y la salen! ¡Vamos! Dice... ¡Pita, pita, caicu! ¡Somos girasoles! ¡Truzú, ricos, yaicu! ¡En los carnavales! ¡Pita, pita, caicu! ¡Somos girasoles! ¡Truzú, ricos, yaicu! ¡En los carnavales! ¡Bravo! ¡Una bombita por los... ¡Una bombita para girasoles! ¡Bomba, girasoles! ¡Una bombita para Don Juan! ¡Bomba, Don Juan! Y para Don Lucho, ¿no hay? No se lo pierdan, ya estamos aquí en... Patapampa. Patapampa. Enseguida ya se viene todo para que ustedes vean la transmisión también a todo el mundo. ¡Ya volvemos enseguida! ¡Chao! ¡Chao, Don Juan! ¡Chao, Don Juan! ¡Chao, Don Juan!